Ella es la chica de espaldas y la chica que está de espaldas le va a poner un reto a toda la gente que está aquí. Hola chica de espaldas. Hola señor de frente Hola, no estoy de frente, realmente la gente no me está viendo. Da igual, no importa Ok, 15.000 likes Sí. Para un video intentando enseñarle trucos a Umi. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Sí. 15.000 likes. ¿Y qué tiene que hacer toda la gente ahora mismo? Suscribirse que estás muy cerca de los del medio ambiente. ¿A cuánto estoy? A muy poco. ¡A dos millas! ¿En serio? ¡Solo dos mil! Así que chicos, toda la gente que esté viendo este video ya, ya, tienen que hacer dos cosas. Dos cosas muy importantes. Voy a dejar de poner a la chica de espaldas y me voy a poner a mí y es ir suscribirse a mi canal porque son dos mil y los mismos dos mil que vayan a suscribirse a mi canal ir ahora mismo al canal de Lina Vlogs que le faltan dos mil también para llegar ya a los dos millones, ¿vale? Dos mil para los dos millones y a mi dos mil para el medio millón. Así que si estáis viendo este video, dejad like ya, suscribiros. Muy, muy, muy importante y vamos a ver vamos a ver videos que van a ser una auténtica pasada porque son ferrets que bueno, que principalmente bueno, principalmente y si principalmente, hacen trucos y nosotros estamos en plan mmm, ¿se pueden enseñar trucos a Umi? Pues chicos se ve que sí y literal, literal quieren enseñar trucos a Umi. Y bueno chicos, ahora después del fail vamos a ver trucos de hurones porque quiero ver trucos de hurones para enseñar a Umi pero no, no... El problema es que me parece que no vamos a poder enseñarlo y yo les explico nada que ver pero te robo protagonismo en este video permiso la cosa es así yo tenía antes un perro no un hurón que era un labrador y que desde chiquito ¿Era un labrador? Labrador ¿Qué? Labrador, Luca bueno la cuestión es que lo adiestre de chico entonces el perro sabía no entrar a ciertos lugares para que no se nos metiera en la casa cuando no lo dejábamos entrar para que no se robara cosas tipo, tenía como ciertas cosas sabía sentarse a la patita hablar o sea cuando le decías hablar ¿En serio? ¿Nunca la voy a llegar a ver? Sí, le hacías ladrar o hablar le decías y hacía bueno, con una voz muy gruesa hacía entonces yo sé como como más o menos adiestrar un perro hacía como pero el problema es que el perro se lo adiestraba con premios o sea por ejemplo sentate y cuando se sentaba le dabas el premio que en el caso era comida con un vino podemos hacer es verdad porque a un vino le gusta nada solo le gusta su comida y es como hay una cosa que sí que tiene que le gusta su aceite pero su aceite no se lo podemos dar todo el rato y es como maldita sea yo quiero ver trucos y quiero hacer trucos y quiero decir siéntate y quiere decir haz caquita donde tienes que hacer caquita y hazte caquita donde le da la gana pero bueno dicho esto en serio hazte caquita donde le da la gana mira cute ferret streaks ay no me muero para ponerlo ponelo por favor porque mira ya era como como les enseñan eso es que les dan premios y a un vino no le importan los premios que es sprite que es el objetivo que se meta en la no me encanta necesito un amastrador de furones matrix ah dice matrix y hace eso para para chicos 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 tenemos que escucharlo no se si tiene sonido no tiene sonido tu computadora no 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 tiene sonido ay no tiene música no dice nada chicos no dice nada no dice nada fue un fallo mio pero saca lo que no dice nada y ahí le dice todo ve como tienen que tener tienen que ser ay mi amor es que miralo es que que le dice camina hacia atrás ay matrix es el hurón y ese es boxer ay salta bonito me muero me muero me muero no mira eso no ay no que tierno mira mira oh no lo siento lo tengo que ver en blooper en loop en loop en loop eso porque es como mira eso oh no 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 es lo mejor que viste en mi vida porque ¿dónde estás? ¿por qué no haces eso? porque vos se lo querés dormir me encanta funny hope mira me encanta soy super fan caminar no no camina en dos patas hacerse un muerto no me encanta soy fan ¿qué es lo que le da? quiero esa cosa que le da creo que le da los premios que le gustan claro pero a la nuestra no le gustan los premios ¿ves? o trozos de fruta no creo Umi no come fruta si si intentamos me da un capa no sé si intentamos darle no mira y es como se le enseña ¿entendés? claro o sea le está enseñando al patrón le está haciendo que lo siga y le da el premio cuando lo logra entonces el animal lo va entendiendo como que eso es lo que tiene que hacer y después ya no necesariamente tiene que hacerlo él con la mano yo le hacía lo mismo a Luca yo tenía la mano cerrada que en realidad tenía la comida dentro y él sabía que tenía la comida dentro pero se la mostraba entonces le decía tipo sentate que esta era la señía de sentate él se sentaba y cuando él se sentaba yo le daba comida entonces con la mano él ya miraba la mano porque sabía que estaba la comida cuando le hacía hablar le hacía así yo iba haciéndole señas para las cosas y lo iba haciendo ¡qué loco! ¿vos viste lo de la patita? sí, sí, sí y lo de sentarse también pero hablar no me acuerdo creo que me lo mostraste igual eso está en buen trabajo con él a ver ¿viste? no me tenías así con tanta paciencia no, mira, me muero me muero, me muero ¿ves? ahí le enseña ¡no! 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 ¡ya está! ¡ya está! ¡ya está! ¡ya está! ¡ya está! ¡me ha ganado con eso! ¡no! le voy a poner en lupo otra vez ¿ves? que le hace así es la seña de arriba claro y así para qué mira ¡no! ¡qué loco! ¡qué loco me ha ganado! ¡quí da los cinco! ¿sabes? no, es que es que es que es que he visto niños que no saben hacer eso ¡ay no! y el hurón sabe hacerlo míralo ¡high five! no, me encanta a ver ¿qué gire? le estaba enseñando ¿qué gire sobre su eje? que salte ¡ay mira! le enseña con la mano y después le enseña con un aro ¡ay ya está Dani! se va a poner a entrenar a la hurona ¡ay qué chistoso! lo voy a hacer no, chicos el hurón es listo no creo que sea tan tonto lo que pasa es que tenemos que tener paciencia ¿qué hace ahí? ¡ay lo llama! y viene fue el que sabe que tiene comida ¡no! ¿por qué? Umi está rompiendo cosas en la habitación de al lado y cuando voy le digo ¡ey! pará no me da bola y ella hace todo eso mirá la seña de ahora quédate y ahora vení me encanta me encanta soy fan que tú eres tan grande ¿no? ¡no! ¿por qué? mi pregunta es mirá ahí está ahí está porque no le enseñamos es simple pará chicos hola Umi Umi papá yo me quiero ir humana no me molesten chicos me da igual la tenía que traer Umi hola Umi 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 ven aquí ven aquí mira a su hurón ¿por qué la haces si vos no? no en serio ¿por qué no me enseñaste un maldito? mira Umi mira mira la lo está viendo ¿ves? no creo que esté entendiendo lo que está pasando ¡hi fai! ¡hi fai! Umi haz eso Umi 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 ven aquí ven aquí para voy a parar el vídeo Umi quiero parar el vídeo maldito o sea Umi te huele pero no pero le estás agarrando así tipo no pará 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 qué cosita a ver choques a cinco listo huele a chocada papá papá déjame mamá ¿qué estoy haciendo? mira este es Umi Umi bueno dejémosle a la a la beba jugar está despierta está activa está súper cómoda además sí está como ay me gusta que me tengan porque generalmente se empieza a mover uy cámara 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 quiero leerla quiero leerla viste que siempre ahí está ahí está ahí está está mirando la cámara fija y es raro porque siempre siempre quiere pegarle a la cámara chicos aquí está la cámara vamos a seguir viendo loco qué guapo bueno pero sí ya lo vimos a ver hasta ahí llegamos huele a ver perfecto ay tengo ganas de esto no 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 pero qué loco amor esto lo tenemos que hacer en serio me muero me muero me muero me muero me muero ese 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 ureón no sé si enseñan o no ni idea chicos pero hay un montón de cosas ferrets olympics 2016 ¿qué? hay olimpiadas de ureones quiero ver esto no sé por qué pero quiero ver esto chicos a ver ay no qué bueno ya entendí no soy muy fan a ver me muero soy muy fan ese de básquetbol ya lo vimos claro no qué genial uy se cayó dentro del aro no me muero de ternura con ese urán no eso es algo que Umi no va a hacer en su vida nada míralo me gusta eso es algo que Umi no va a hacer en su vida uy mi amor dos vueltas ¿la has visto como de la daba? sí pero lo haces jugando pero mira sí se vuelve loco con los juguetes no me encanta lucha ay me encanta soy muy fan de su león chicos y de la nuestra también obvio tío 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 qué loco qué buenísimo pero bueno chicos os digo que hasta aquí vamos a llegar que si os ha gustado el vídeo como siempre no olvidéis apoyarlo con muchos likes suscribiros si no es estáis de mi canal como el de mi link que encontréis en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta pronto chao chau 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 chau